Dile adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Quizás era un sueño, rodeada por los tres chicos, Candy quedó atordida momentáneamente Lo que vestían era un kiln, el traje tradicional de Escocia Usado en el día tantos años atrás por el príncipe de la colina ¿Pero cómo es que Candy, que ya conocía a Sansony? Preguntaron los dos chicos en voz baja La chica se limitó a afirmarlo y se sonrojó Tan pronto como se encontró con la mirada sonriente del chico Así que ese es Sansony Todo lo que hacía Lisa era repetir ese nombre Y Candy se había preguntado muchas veces a quién pertenecía Pero nunca habría imaginado la verdad Por favor, síganme al salón La señorita Elroy está esperando por ustedes, anunció el mayordomo elegante Digno de una casa real, quien había aparecido para guiar a los invitados Anthony, si supiera lo feliz que soy de volver a verte Con una voz dulzona, Lisa se puso enfrente del chico que estaba en el camino a punto de hablarle a Candy A toda prisa se lo llevó con ella Pero no, perdió la ocasión para pisar el pie de la rival El salón decorado en mármol realmente parecía una parte de un palacio real En diferentes puntos se había ubicado jarrones rebosantes de flores Adelante, la gran terraza había colocado una artística composición de tortas y dulces de todo tipo El aire era casi sofocante por el perfume de los invitados vestidos de punta en blanco Si Steer no hubiera empujado suavemente, seguramente Candy no se hubiera atrevido a cruzar el umbral En el centro del salón, en una silla alta de terzopelo, vio a una señora mayor robusta sentada en el aire solemne La que parecía una emperatriz, era la famosa tía Elroy Y uno por uno, los invitados se presentaron ante ella Inclinando profundamente la cabeza, en señal de saludo Anthony, ¿dónde conociste a esta chica? Steer preguntó con un ligero codazo, incapaz de reprimir su curiosidad Ocurrió en el bosque Ella es muy buena trepando árboles, ¿lo sabes? Para el caso, también se lanzó un lazo Agregó Archie desde un lazo Anthony se limitó a reír Trepando árboles, lanzado el lazo Cuando la conocí, en cambio, estaba llorando El joven observó a Candy a escondidas Concentrada en admirar con los ojos brillantes la espléndida lámpara que colgaba del techo El día que ellos se conocieron, Anthony estaba trepando en el portal para volver a casa En breve, el tutor de latín llegaría Pero estaba demasiado preocupado por un nido de petirrojos Que había descubierto en el bosque Y salió sigilosamente Los tres huevos azul claros de pequeñas aves estaban sanos y salvos Sin embargo, justo cuando estaba a punto de saltar para cruzar el portalón Escuchó un ruido de paso similar al batido de las alas de un pájaro grande Y entre los árboles apareció una chica llorando Ella se cayó delante del portal Y estaba como si no hubiera mañana Ella lloraba como si no existiera un mañana ¿Cómo podía dejar de decirle la palabra? Tan pronto como lo había hecho La chica había elevado su rostro del barro en el que había caído Ella me miró sorprendida Y después me llamó Príncipe Y a mí me pareció como si la pequeña niña se hubiera aparecido en el medio del bosque Él, él supo por cuánto tiempo habían permanecido mirándose fijamente Pero de repente, la chica dejó de llorar Le había vuelto una sonrisa En ese momento, fue como si un rayo de sol hubiera iluminado todo Él había entrecerrado sus ojos Como cegado por la luz que ella permanecía a emanar Esa sonrisa tenía la fuerza de derretir el corazón más duro Era la primera vez que veía una sonrisa como esa ¿Quién es esta chica capaz de sonreír de esta manera? Anthony había querido verla de nuevo Aunque fuera una sola vez No le había tocado con nadie Y no le había contado a nadie lo que había pasado Ni siquiera a Styr Él temía que si lo hacía Ese encuentro adornado por rosas Se desvaneciera como un sueño En cambio, esa chica estaba ahora en frente de sus ojos Su nombre es Candy No podía apartar sus ojos de ella Un carraspeo de la tía Elroy Fue suficiente para silenciar el salón El aire se volvió tenso Y todos los invitados se reunieron en torno a la mujer Quien después de otro carraspeo estratégico Empezó a hablar solemnemente Le doy la bienvenida a todos los miembros de la familia Airdley Anunció que Anthony, Styr y Archibald Y yo vendremos a vivir aquí con ustedes ¿Saben? El padre de Anthony Ha emprendido un largo viaje por el mar Mientras que los padres de Styr y Archibald Están en Arabia por trabajo Por esta razón El gran abuelo William Decidió que todos viviéramos juntos En su convicción Para que los chicos Viviéramos juntos Preferiblemente Vivir inmersos en la naturaleza Y no en la ciudad Por esto vamos a establecer En esta segunda casa Utilizada hasta ahora Utilizada hasta ahora Solo durante el verano Por otra parte Manteniendo su elegante postura La mujer continuó su discurso Hablando muy acerca De como el gran abuelo William Estaba constituyendo el prestigio De la familia Airdley Se trataba ciertamente De un hombre muy poderoso Candy no podía creer Que ese palacio Fuera una casa de veraneo ¿Qué tan impresionante Debía ser su residencia principal? Debería ser algo inimaginable La mujer Estaba perdida en sus pensamientos Cuando de repente Tuvo que contener la risa Detrás de los invitados Que estaban cerca de la terraza Vio a Styr Quien utilizando una especie De caña de pescar Pequeñita Aprovechando los espacios libres Que daba entre las damas Y los caballeros Atrapaba sin ser visto Dulces para comérselos Precipitadamente Su boca estaba completamente blanca Y embadonada De crema Y sus mejillas repletas Le recordaban Las de una ardilla Candy se echó a reír En ese momento Todo el mundo Se giró en dirección ¿Quién fue? El grito Gritó enojada La tía Elroy Candy se puso pálida Pero venciendo el miedo Se adelantó y dijo Fui yo Por favor discúlpeme Qué maleducada eres tú ¿De dónde vienes? ¿Cómo has entrado aquí Vestida de esa manera? Bueno Yo Trabajo para la familia Ligan Mi nombre es Candy White Le ruego Me perdone Si interrumpí su discurso Lo siento Dijo Candy Al bordel Las lágrimas Inclinando su cabeza ¿Dijiste Los Ligan? La mujer abrió la boca Para continuar hablando Pero fue interrumpida Inmediatamente Tía por favor Perdóneme Fui yo Quien hizo a reír A Candy Era la voz de Stier Lleno de tensión ¿Estier Tú otra vez? Siempre exageras Con tus chistes ¿Qué hiciste esta vez? Viendo la cara De su sobrino Sucia de crema Con un contorno blanco Alrededor de su boca La expresión de la mujer Se suavizó Estaba pescando a dulces Con esto Dijo el joven Indicando una clase De pequeña caña De pescar extensible ¿Y qué sería eso Stier? Gracias por preguntarme tía Esta es la más grande Invención del siglo La llamé Caña de pescal de dulces ¿Le gustaría que hiciera Una demostración? Absolutamente no Tus inventos Siempre me dejan sin habla Vamos apúrate Y limpia tu cara No estás con un atuendo presentable Aún Una mujer Tan estricta como ella Parecía suavizarse Frente a los chicos El incidente Puso fin al discurso Y los invitados Finalmente parecían relajados El mayordomo Les invitó A servirse a dulces y té A la espera de la cena Y los camareros Trajeron los aperitivos Tía Le pido perdón Si uno de mis sirvientes Le ha importunado Dijo la señora Ligan Disculpándose temerosa En el último minuto Elisa tuvo compasión De esa joven Que nunca había podido Participar en una fiesta Por lo que insistió En que la trajéramos Con nosotros Entiendo Sara Elisa es realmente Una chica de buen corazón Y debe haberse conmovido Por esta joven desamparada Sin embargo Vestida de este modo Y con este comportamiento Va a generar problemas En los otros invitados Siempre es necesario entender Cuál es el lugar Y el momento apropiado Para hacer ciertas cosas Lo siento mucho La envidiaré De vuelta inmediatamente Gracias por la generosidad Demostrada Así está muchacha tía Gracias también a ti Elisa Intervino Anthony Elegantemente dominado Por las palabras De la señora Ligan Viendo la sonrisa Del chico También los labios De Elisa se curvaron De una sonrisa suave Vamos Disfrutemos de la fiesta Guiñándole un ojo Archiva La arrastró a Candia Hasta la terraza Aunque estaba preocupada Por la reacción De la señora Ligan La joven se sentía Especialmente contenta Porque Anthony Y los otros chicos La habían ayudado A salir del problema Y por supuesto Era atraída por la gran inmensa Donde parecía Que se había dispuesto Todos los dulces del mundo Los músicos Empezaron a tocar Conciertos de gaitas Tú has visto Tú has sido valiente Candy Nadie puede enfrentarse A la mirada amenazante De la tía abuela Viendo Anthony Detrás de ella sonriente Candy casi se sobresaltó Estaba sin aliento Ustedes me ayudaron Yo Mientras pronunciaba De manera turbulenta Esas palabras La música se transformó En un vals romántico Y los invitados Empezaron a bailar Anthony Bailemos Dijo Lisa Parecía que no esperaba Otra cosa Oh, está bien El joven miró a Candy Con aire de disculpa Pero de manera educada Tomó la mano de Lisa Anthony Realmente eres un buen chico Candy solo la miró bailar Ensimismada Mientras él Le sonreía a su dama Ven Candy Baila conmigo La invitó Archie Con sus modales afectados Oh no Candy se debe bailar conmigo Y en su cara finalmente limpia Steer Se interpuso entre los dos Y aferró hábilmente Con su mano a Candy Eh, esto no se vale Lo siento mucho por ti Pero va por orden de edad Pero yo nunca he bailado en toda mi vida Objetó Candy Parpadeando incrédula Estirla condujo hábilmente Al círculo de las parejas Que bailaban y le aseguró Para bailar solo necesitas Continuar moviendo los pies Después Se empezó a reír Y dijo Irónicamente ¿También hoy es un día De estrella negra? Oh oh no Definitivamente el día De una estrella blanca No me puedo creer que En semejante fiesta Esté tan espléndida La fiesta Eso realmente La verdad era guiada por Steve Candy movía sus pies Al azar Pero sentía su corazón Y su cuerpo tan ligeros Como una pluma De repente se encontró Los ojos de Anthony Quien le dijo Candy ¿Me concedes el próximo baile? Al escuchar esa invitación Elisa la atravesó con su mirada Lo siento El próximo es con Archie Tu turno será más tarde Respondió a Steve De una manera ceremoniosa Aparentemente todos te quieren ¿Por qué la risa de Anthony Hacía reír Y hacía le atir tan rápido su corazón? Inmersa en ese mundo flotante Ni siquiera la mirada aguda De Elisa era tan importante Y por encima de todo Destacaba Solo la figura luminosa De Anthony Con el kill Él se parecía mucho Al príncipe de la colina No No es cierto Si te fijas bien Inmediatamente te das cuenta De que a pesar de que No se parecen Son totalmente diferentes Después del baile con Archie Los músicos hicieron Un pequeño receso Con los ojos en llamas de rabia Elisa se acercó a ella Y la arrastró Detrás de una cortina Tú Escúchame Si bailas con Anthony No te quedarás Inbune La amenazó Demostrándole sus puños Parecía lista Para golpearla En ese momento Mamá y papá Están furiosas Por tu causa Yo te aceptaré Si él me invita Candy respondió La cantadora fiesta La cantadora fiesta Llegó a su fin Pero Candy A pesar de haber regresado A su pequeño cuarto En la casa de los Ligan Todavía se sentía En un sueño Los sirvientes No habían regresado aún Ocupados con las preocupaciones De la cena Y tampoco estaban Elisa Y su familia Candy se abandonó Sus pensamientos Con toda tranquilidad Había bailado Con Anthony El chico que había Conocido en el portal De las rosas Esa cara sonriente Luminosa como el sol Había estado A pocos centímetros De ella Sus manos Se habían tocado Suavemente su cuerpo Se había hecho ligero Y casi parecía Que había vuelto Al hogar de Pony El rostro del príncipe Con la gaita Se sobreponía A la sonrisa De Anthony Lo haces muy bien Candy Recordando aquella frase Susurrada por su dulce voz La chica se sonrojó ¿De verdad Que no fue eso Un sueño? Suspirando Tomó su broche E hizo sonar La campanita de plata Y después Empezó a bailar sola Príncipe El chico que se parece Mucho a ti Se llama Anthony El tintineo De la campanita Parecía cantar Acompañando Las piruetas de Candy Los tres Usaban el kill Escuché que Ese era su traje De etiqueta Por lo que Los antepasados De Ardley Provienen de Escocia Pero ¿Qué tenía que ver El príncipe de la colina Con ellos? Mientras se encontraba Con sus pensamientos En voz alta Y en su baile De repente Candy escuchó Que la puerta Se abría violentamente Cuando se giró Con una sorpresa Encontró enfrentada De cara A la señora Ligan No sabía Cuando había regresado Pero se veía nerviosa Y todavía tenía puesta La capa formal Con toda probabilidad Se había dirigido Directamente a su cuarto Lleven inmediatamente Las cosas de esa muchacha Al establo Elisa y Neil Ordenó a los sirvientes Que la siguieran ¿Mis cosas? ¿Al establo? Candy observó A la mujer sorprendida Hacia justo el momento Que le parecía Que viviera un sueño Pero en ese instante Esa sensación Se había desvanecido Y agradece Que no te he hecho De esta casa Hoy has avergonzado A la casa Ligan ¿Esta es la forma Como paga la bondad Del Nile Elisa? Eres una chica horrible No permitiré Que alguien como tú Viva en la misma casa Que mis hijos De ahora en adelante Estarás en nuestro servicio Y vivirás en el establo La señora Ligan Ha corrido Y con tono histérico Ahora Tendrás que cuidar De los caballos Incluso Elisa Detrás de su madre Tenía sus brazos cruzados Y su rostro Mostra una expresión De satisfacción Espera Clint Nos vemos en el siguiente episodio De Candy Candy The Final Story ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!